El contacto con Monterrey, allí en México, con un viejo amigo que está hace muchísimos años allí en territorio azteca, le estamos saludando a Sergio Verdirame. Hola Zurdito, ¿cómo te va? El gusto de saludarte a la distancia. ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo estás? Acá a la distancia, pero bueno, este medio hace que estemos un poquito más cerca. Vos sabés que esto de la pandemia también ha posibilitado que uno, que en mi caso ya superé los 50, vos estás ahí cerquita o estás a punto de cumplirlo? Ya, en agosto. Me parecía. Nos tuvimos que meter en esto de la tecnología para mantenernos comunicados y mantener nuestra tarea periodística y sé que estás haciendo lo mismo allí en Monterrey con un programa de radio y uno de televisión. Sí, Fabi. Yo era cero tecnología. Yo estaba haciendo un programa de radio todos los días, de 12 a 1, y un programa de tele de 8 a 9. Estoy en Televisa y la competencia de Televisa se llama Multimedio, pero mis jefes me permitieron hacer radio para esa empresa, para la competencia. Así que haz de cuenta que hago radio de 12 a 1 para una empresa y tele de 8 a 9 de lunes a viernes. Y ahora todo es... El de radio ya volvimos. La semana pasada volvimos al estudio. Somos tres argentinos los que hacemos en el programa. Y en el de televisión lo hacemos. Uno desde el estudio y tres desde su casa. Y nos vamos turnando por semana. Sergio, ¿ya hace cuántos años que estás allí erradicado en México? 29 años hace, Fabi. Yo no puedo creer que tenga más tiempo de vida en México que en Santa Fe. Y tengo los recuerdos de Santa Fe intacto. México es un país que me ha recibido muy bien a mí y a mi familia. Nos ha tratado muy, pero muy bien. Vivimos muy bien, muy felices, pero bueno. Santa Fe es la ciudad que me vio nacer y a veces no puedo creer que tenga 29 años ya fuera de mi ciudad. ¿Y tenés a toda tu familia ahí en México con vos? Mira, la familia más cercana, sí. Yo tengo tres hijos que son mexicanos. Nos trajimos con Gustavo, mi hermano, y Nati, mi hermana, mi mamá. Vive en eso. Vive mi hermano con mi cuñada y las dos nenas. Vive mi mamá con Nati, mi hermana y las dos nenas. Así que la familia más cercana está acá. Después están mis tíos, tías, primos en Santa Fe. Tengo en Buenos Aires y en Córdoba también familiares. Pero la familia directa, hablo mamá, hermanos. Están todos acá. ¿Y cómo es esta nueva faceta tuya en lo periodístico? ¿Con qué arrancaste primero? ¿Si con la radio, con televisión? ¿Qué estás siguiendo concretamente allí? ¿Estás cercano a la campaña del Monterrey? No, mirá, ahí te explico. Yo tengo tres programas. Me faltaba uno que ahora no lo estamos haciendo, que ese sí seguimos al Monterrey. Se llama República Rayada y es por Facebook. El programa número uno de Facebook de todo Monterrey. Hablamos todo de Rayado. Después el otro, no. La radio y la tele son iguales. Son programas que se hablan de los dos equipos por igual y se habla algo de fútbol internacional. Mi primer contacto con la televisión fue increíble. Fue hace seis años en una semifinal. Me invitaron a comentar la semifinal, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Agarró un micrófono para comentar. Fui con un miedo bárbaro. Terminó y el que relataba era una de las personas más importantes en Televisa México, Francisco Javier González. Me dijo, me gustó. Y quiero que sigas con nosotros, que vengas a la final y el año que viene empiezas con nosotros a comentar partidos de fútbol. Yo dije, bueno, capaz que quiere que vaya a la final y ahí llega mi trabajo como invitado especial y todo lo otro queda en la nada. Y así fue que empecé. Empecé primero comentando partidos a nivel nacional de Monterrey. Hoy no lo estoy haciendo porque Monterrey cambió de televisora. Se fue con Fox Sport. Y acá es, no sé si en Argentina es igual. A cada equipo de local lo transmite la misma televisora. Nadie puede transmitir a Monterrey más que sea Fox de local. Entonces se me terminó esa parte, pero bueno, entré a un programa, entré a la radio, todo gracias a ese emprendimiento que fue lo de Televisa. Y desde el punto de vista deportivo, ¿seguís en contacto con el Monterrey? ¿Te llaman los dirigentes? ¿Te piden alguna recomendación? ¿Tenés algún ojo puesto, algún contacto aquí en el fútbol argentino? No, mira, yo de Argentina hablé con Vignati cuando fue lo del arquero, del Dida Domínguez. Me habló, me pidió referencia. Creo que mal no le fue. No me equivoqué en la referencia que le di. Me hablaron cuando querían el préstamo de Cardona, que no se hizo. Cuando Cardona estaba en Boca. Cardona era jugador de Monterrey. Hoy está en Tijuana. Con los directivos de Monterrey tengo buena onda. La última final, bueno, la penúltima, perdón, la última fue la de Liga, ¿no? Fue la final de Monterrey-Tigre por la CONCACAMPION, que vendría a ser una Copa Libertadores. Y la CONCACAS te exige un embajador por equipo. Y entre todos los jugadores de la historia de Monterrey, tuve el orgullo que me eligieran a mí. Fui embajador, fui el primero que toqué la Copa en Monterrey. Entré ante el partido con la Copa, pero por respeto no se toca. Y fue con un pequeño homenaje que me hicieron. Pero no, no tengo... A ver, si hablo, si tengo una buena relación con la directiva, pero como estoy de parte del periodismo, un poco me aleja de esa posibilidad hoy en día. No estoy cerrado el día de mañana a trabajar en cancha, pero me gusta mucho lo que hago en el periodismo.